qué tal mis chiquilines bienvenido a otro episodio en este episodio tengo el 2000 a core quiero hacer un pequeño vídeo en cómo cambiar el bombillo que está aquí dentro en la guantera ya lo cambié pero en esta ocasión les voy a enseñar cómo lo cambian si necesitan cambiarlo se les fundió yo ya hice led y voy a poner el link en la descripción para el led y para que se lo pongan aquí pero también quiero hacer algo más porque en este auto si ustedes prenden su luz pueden ver aquí es muy poca la luz que entra porque el bombillo está por acá la iluminación es muy poca así que esto no es para muchos les voy a enseñar cómo se cambia pero también a la vez voy a cortarle aquí para que entre toda la luz directa del bombillo yo no sé por qué diseñaron estos asilos de honda el bombillo ni se ve creo que está por aquí arriba el bombillo entonces para cambiarlo hay que quitar varias cosas claro que ustedes lo pueden hacer es cambiarlo pueden quitar todo esto del radio toda esta parte se quita y el bombillo va a estar ahí se puede hacer de esa manera pero como voy a cortarle voy a quitar toda la guantera y así vamos a poder cortarla y les voy a enseñar cómo se pone el bombillo hay dos tornillos aquí arriba son de cruz obviamente si quieren solamente cambiar el bombillo pueden quitar toda esta parte del radio y la van a poder sacar el bombillo sin ningún problema pero yo no lo voy a hacer de esa manera porque quiero cortar el lid que tenga más visibilidad la guantera de aquí tiene unas tapas de plástico con su herramienta para quitar a los trims y todo eso pueden quitar estas tapillas es aquí salió volando ahí van a estar otros dos tornillos hay que quitar esos dos esta idea se me ocurrió porque hace unos días hice un vídeo en inglés de cómo reemplazarlo pero obviamente yo sé que la iluminación no es muy buena se me ocurrió otro vídeo de cómo darle mejor iluminación por eso estoy haciendo esto cuatro tornillos de arriba ya están de este lado vamos a quitar este esta puertita de los fusibles aquí van a encontrar dos tornillos que necesitamos quitar y todos los tornillos cuando los quito los voy poniendo en un lugar para que es así yo sé de dónde vinieron los pongo en diferentes lados el otro tornillo está aquí abajo este de aquí de este lado van a tener que abrir acá en medio y quitar esta parte en la consola de en medio van a quitar esta parte porque ahí está un tornillo escondido no lo tienen que quitar completamente bájenlo y en la esquina van a ver ese tornillo no sé si lo pueden ver de ahí aquí está y quitar ese está el tornillo ahora sí jalen esta tapa ok ya la pueden quitar o hacerla a un lado ahora para quitar la guantera de este tornillo aquí abajo quiten este y quiten estos tres uno dos tres y es prácticamente como cuando ustedes tienen que cambiar el filtro de aire del aire acondicionado si ustedes recuerdan ya hice ese vídeo casi casi ya llegamos a la al filtro si ustedes no han cambiado su filtro del aire porque recuerden que ese es el aire que respiramos cuando prendemos el aire acondicionado o el caliente voy a poner ese vídeo aquí para que lo puedan ver y entonces se refieren a ese también para cambiar su filtro porque ya nada más falta remover unas cosas más y saldría el filtro ahora que ya quitamos todos esos tornillos la guantera ya está libre no la saquen por completo porque tiene la conexión de la luz de aquel lado una vez que ya esté así la guantera de este lado tiene la conexión simplemente hay que apretarle aquí al clip y la sacan si quieren cambiar el foco aquí están dos tornillos como les digo yo ya cambié a LED así que voy a poner el link en la descripción del LED para que ustedes agarren ese este esta luz es activada aquí cuando ustedes cierran la puerta se apaga la luz cuando la abren se prende ahí está la LED que yo cambié ahora si ustedes se fijan la luz es muy corto aquí entonces si lo que hago yo vamos a ver por dentro más o menos cuánto tengo que cortar este diseño está muy mal hecho bueno ya cuando uno cambia de LED cambia todo pero aún así la luz original no tenía mucho alcance entonces la luz está aquí pero la luz queda por acá arriba o sea que simplemente voy a abrirle un poquito más para acá de este lado le voy a abrir para que tenga se vea toda la luz y haya más iluminación y voy a usar solamente unas pinzas para cortarle pero quiero cortarle un poquito más a limpio el corte voy a usar mi máquina para cortar y después de cortar simplemente lo voy a quitar lo áspero con esta ok ya le corté el pedazo si pueden ver ahí ahora si se ve la LED antes no se veía porque el diseño estaba medio raro pero ahora ya se ve ahí y para los expertos este video no es para ustedes porque ustedes todos lo saben así que no tienen que verlo yo sé que corté ahí se ve feo no se ve muy elegante pero es mi auto yo pagué por él hay que regresar todo nada más como estaba ponen los tornillos ahí va a ser ese de ahí este de aquí les hubiera enseñado el antes y el después pero créanme la luz era muy baja obviamente tengo que esperarme a la noche enseñarles el antes o después y después esperarme que sea de día porque es mucho mejor cuando uno graba de día pero bueno ahora si créanme que se va a ver súper brillante antes de ponerla pongan su conector que es este de acá ya está conectada y ahora si ya está todo volvemos a regresar todos los tornillos y les voy a enseñar como queda todo al final y en la noche vamos a esperar que sea de noche para que vean ustedes como se ve la luz está la luz como pueden ver y así con ese hoyo si se llega a fundir fácil cambiarlo nada más puedo sacarlo de este lado y ponerlo ok chiquilines ya oscureció un poco todavía no está completamente oscuro pero ustedes van a ver ya la diferencia como pueden ver ahora si se ve toda la luz que nunca abro esto muy pocas veces abro aquí pero en caso de buscar un papel o algo va a estar muy muy brillante como pueden ver entonces con esto se apaga así ya voy a tener acceso si se llega a fundir o puedo poner de otro color cambiarlos así rápido y con esto terminamos este episodio si tienen alguna pregunta háganmelo saber con mucho gusto les voy a ayudar muchas gracias por sintonizar no se les olvide suscribirse dale me gusta y nos vemos hasta la próxima a mi Gracias por ver el video.